¡Así! ¡Esa! Quisiera estar contigo a toda hora Sentir tu cuerpo junto al mío en las mañanas Para sentir la furia de la envidia Que nos ataca sin piedad Cuando presiento que otros labios a ti te besan Siento el castigo de la vida que golpea Con mi guitarra que es amiga de mi infancia Hoy repito este cantar Tumba que tumba, el barco tumba, tumba que tumba Guitarra tumba que tumba, ritmo que va Tumba que tumba, el barco tumba que tumba Guitarra tumba que tumba, ritmo que va La, 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 la... ¡Así! ¡Eso! ¡Así mamacita! Quisiera estar contigo a toda hora Sentir tu cuerpo junto al mío en las mañanas Para sentir la furia de la envidia Que nos ataca sin piedad Cuando presiento que otros labios a ti te besan Siento el castigo de la vida que golpea Con mi guitarra que es amiga de mi infancia Hoy repito este cantar Tumba que tumba, el bajo tumba que tumba Guitarra tumba que tumba, ritmo que va Tumba que tumba, el bajo tumba que tumba Guitarra tumba que tumba, ritmo que va La, 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 la Así, ahí va Así mamacita Tírame del pelo, mulata Eso Así, así Así, así Gracias por ver el video.